Listo. A ustedes les salen mejor las pelotas de lo que a mí me salen las notas, chicos. Gina, ¿cuántos seguidores tenemos ahora? 2.200. ¡Vamos! Tenemos 5. 2.350. 5 más, 15. Lo que quieras. ¡Ay, muy bien! ¡Vamos, Rosa! La profe de educación física. Apareció la profe de educación física. Bueno, ¿cómo era antes la actividad de ustedes en el merendero? ¿Qué hacían? Antes nosotros arrancamos recuperando un espacio que era un basural y lo hicimos canchita de fútbol. Entonces ahí arrancamos como una escuelita de fútbol y después nos agarró plena pandemia y no podíamos salir a laburar. Así que nos juntamos una tarde, nos reunimos con nuestra referente Patricia Domínguez y vino Lucas Bruno con la idea de hacer una unidad productiva. Entonces la Pato... ¿No sabían qué producir? No sabíamos qué producir. Lo primero que se nos ocurría era, bueno, hagamos comida. En ese tiempo se hacía mucha comida para vender y para juntar, digamos, que generar ingresos. Así que Pato nos dijo, ¿y se hacen una pelota de fútbol? Ah, apareció una pelota... No, iba a decir una... Pero no es tan fácil. Claro. Y nosotros nos miramos y nos re sorprendió y... ¿Cómo se hace una pelota de fútbol? ¿Cómo se hace una pelota de fútbol? Y hoy en día nosotros, o sea, nos capacitamos, veíamos videos, nos juntamos una tarde y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y agarramos una pelota y la empezamos a desarmar para ver qué productos tenía, cómo se armaba una, o sea, qué se usaba. Ah, o sea, no había ningún pelotómetro, ningún pelotador, no sé, Fabricán, ninguno de ustedes tenía idea de cómo se hace una pelota. No, nadie, nadie, ninguno. Después con el tiempo, bueno, fuimos, pudimos gestionar unos par de materiales, así que nos fuimos, como te decía, capacitando con videos y todo y logramos hacer que las primeras que nos salían eran las pelotas de rugby, más o menos, eran un huevo, como le decíamos. Cualquier cosa me era... Cualquier cosa me era una pelota redonda de fútbol como esta. Y fue todo un proceso, fue todo un proceso porque es difícil armarla y aprender a coser. Y hoy, por hoy, más o menos, vamos a ver, pará, dame un segundo. Gina, ¿cuántos seguidores estamos? ¿Quién se llevó el celular? Por favor, estamos subiendo, ¿cómo es tu nombre? Luciana. Hola, Luciana, ¿cómo andás? ¿Cuántos seguidores estamos? Yo quiero saber cómo venimos con eso. 3.464. No llegamos los cinco todavía, che. Bueno, escuchame una cosa. Hoy, ¿cuántas producen, más o menos? Hoy, más o menos, 200 por mes. Sí. ¿200 pelotas por mes? Sí. ¿Te imaginaban en algún momento que iban a hacer 200 pelotas por mes que es para venderlas, no es que las hacen para... las venden? Las vendemos, sí. No, 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 no nos imaginábamos, pero bueno, la falta de trabajo hoy en día se nota mucho más y nada, y nosotros somos 10 pibes que quieren salir adelante y bueno, y con este proyecto y emprendimiento lo vamos a lograr porque nosotros queremos subir más, queremos ir para arriba. Vamos a ir para arriba, sabes cómo, ¿no? Ah, bueno, te pregunto cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Jere. Jere, vos usás pelotas, no se mancha, ¿sí? Si tenés pelotas, no se mancha, no usás, ¿sí? Sí. No, a ver si nada, ni a ida, porque si no se me arma. Claro, claro, estamos acá, no se mancha, es la pelota. Chicos, pregúntenme, yo les traslado la pregunta, son maravillosos todos. Freddy. Y la verdad que yo no puedo creer, están viendo ustedes, así el trabajo de ellos todos los días, vamos a mostrar también en rato el taller y parte del proceso. Eso que se ve, el trabajo que ellos están haciendo, que es muy artesanal, y ojalá que esta nota ayude a que puedan conseguir muchos materiales que necesitan para tratar de hacer más rápido todo ese proceso, pero preguntales, ¿cómo llegaron a tener los estándares que hoy tienen, que son muy altos, hacen pelotas de muy buena calidad? A ver, vamos a preguntar, yo le voy a preguntar al matemático que me dio acá el número, permiso, Max, por aquí un poquito. ¿Cómo lograron, además da el chiste de que a la primera le salió un huevo y le salió, para que nadie se ofenda, la primera le salió media mal y ahora están con niveles muy altos de calidad, o sea, no hay pelota que les envidie nada. ¿Cómo lograron eso? ¿Mejorar la técnica? Bueno, fueron gracias y ayudas a varias personas, ¿no? Me acuerdo del Alberto, un saludo para el Alberto, que nos ayudó en tema de la máquina, del molde, tomar sus medidas de ese molde. Porque, viste que les contó que nosotros empezamos desarmando una pelota, bueno, nosotros empezamos con un molde simple, tipo de hoja, algo así. A recortar así como, ¿y ahora qué usar? Y ahora tenemos unos gajos, no sé cómo, de palmas de hierro, y bueno, y con eso tenemos la máquina, que nos supera mucho. Mirá, vamos a hacer una cosa, vení, mostrame, vení, vamos a pasar a la máquina, porque también la intención nuestra también es mostrar, chicos, estamos, para que hasta ahora nadie vino acá a no se mancha, a manchar la jugada, para que a nadie se le ocurra que acá hay grandes elementos tecnológicos. Este es el taller, y esto es lo único que hay. Esta máquina no se usaba por 20 años, 20 y pico de años. Una persona vio lo que estaban haciendo, la máquina estaba ociosa, y decidió enseñarles cómo se usa, y esto es lo que le ha hecho la parte, que lo recorte. Claro, con estos gajos, que les muestro acá, son los que hacemos los recortes. Antes tenemos un proceso, obvio, de pegado, de cuero, todo, cortado con el respaldo, y luego se le lleva la máquina, se le pasa la máquina. O sea, bueno, no voy a poner la mano acá, pero lo que hace la máquina es cortar el hexágono y el pentágono. Claro, corta el hexágono, y también obviamente el pentágono otro color o el mismo. Y bueno, y ahí lo hacen también los agujeros, y ahí podemos empezar a coser, que es a mano todo. Y eso, y hay una máquina, ¿existe una máquina, saben si existe una máquina que la costura no sea a mano o no? No, creería que no. Ahora no saben. Pero las chinas son las que vienen, todo conocido. Y ustedes dan las chinas, los chinitos, comen ajo y perejil. Y escuchá, a ver, vamos a ver acá, esta es la parte que no quieren, los que no quieren salir en cámara, que eras vos, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Yo ahora empecé la segunda mitad, acá tengo la primera, empecé la segunda, o sea, la segunda flor, pero empecé la segunda mitad, y después unirla, y así empecé a cerrar la pelota. La flor, lo que me explicaban, porque yo ya más o menos me hago una especialista, pues ayúdame, vos que sabés, ayúdame a explicar. Arrancan con una flor, o sea, de acá desprenden. Es decir, la flor sería un chiquito, alrededor cinco grandes, y de ahí empezás, con un chiquito, un grande, un chiquito, un grande, un chiquito, un grande, hasta finalizar con la primera mitad. Y lo último, ¿qué es? ¿Cómo se pone la cámara? Porque es con cámara. ¿Esto ya tiene la cámara puesta o no? Sí, acá está. Se ocupa el compañero de ponerla. Ah, venga, yo lo tengo, Marcelo Carretero de camarógrafo, y el camarólogo, acá el amigo va a poner la cámara. Sí, no. ¿Esto más no te acordás cuando éramos chicos? Mirá, no, ¿cómo que no? Claro, no, o sea, después del cosido, algunos tienen su paso, uno después de terminar de coser todo, le dejan semiabierto una parte, y bueno, yo puedo colocar la cámara, le introduzco, viste la parte de adentro, y bueno, y lo pongo un poco de pegamento y queda ahí trancada, pegada, de esa parte. ¿Cuándo lo cierra? Cuando está cerrada, dado vuelta, ahí lo puedo yo. Ah, ahí se da vuelta y se pone el último casco. Claro, queda, ponele así, queda esta parte abierta, yo introduzco la mano y lo voy poniendo ahí. Bueno, recién hablábamos de los chinos, de la diferencia también, de producción a escala. Por ejemplo, hoy una pelota de ustedes, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sale? Hoy en día tenemos el precio entre 6.000 y 7.000 pesos, un precio que la gente nos puede comprar económicamente, digamos, y poder sacarla a la venta para que nos ayuden, digamos, nos hagamos conocidos. Entonces, nada, hoy en día los materiales están yendo por las nubes y nosotros, en realidad, la pelota la tendríamos que vender a un valor más, pero bueno, no, la tenemos entre 6.000 y 7.000 pesos para poder sacarla a la venta y ayudarnos a nosotros a salir adelante también en ese sentido, de hacerlo más visible a No se Mancha. Yo soy de la idea y creo que mis compañeros en el piso están de acuerdo que la mejor forma de ayudar a alguien que hace un producto es comprándoselo. Totalmente. Vamos a comprar pelotas, no se mancha. Pero si alguien, no sé, un talabartero, alguien tiene algo que pueda ser útil. ¿Qué es lo que? Porque están caros los elementos. ¿Con qué se puede dar una mano también? Y nosotros venimos con la venta full para poder llegar a juntar, digamos, un monto bueno para poder comprar la sublimadora que nos está haciendo mucha falta porque nosotros inventamos esto, esto casero. No hacen con la plancha. Esta es la sublimadora nuestra. O sea, ustedes compran esto y lo pegan con la plancha. De a una pelota, claro. Lo pegamos ahí. Esto capaz, pará, esto capaz que nos están viendo gente que nunca vio cómo se hace esto. ¿Tenemos lujo para prender la plancha? A ver, espera. ¿El enchufo? Sí. Con cuidado, chicos, ¿eh? Esto me hace acordar la época del cole, ¿eh? Sí, tal cual. Calienta la plancha. Se nos va a calentar la plancha, Ale, si tenés alguna pregunta, yo se la paso a los chicos mientras se nos calienta. ¿Es la única plancha que tenemos? ¿La quembró? Única. Ay, tú, por favor. La trajo mi compañera. La trajo de la casa, así que bueno. No, te iba a decir, Freddy... Que venga, sí, Ale. No, te iba a decir precisamente eso. Al costo que la están vendiendo, claramente, es muy poquito lo que les debe quedar porque como hacen todo tan artesanal, los costos que tienen son altos. Y la sublimadora y quizás también otras cosas que los pueden ayudar, hacen que esos costos sean un poquito menos y puedan ganar algo más. Sí, sí, sí. Hoy ellos lo que están haciendo, pero al mejor estilo han hecho, se han preparado para esto, es instalarse. O sea, hoy ustedes están remándola, remándola para que en un momento la gente tenga una no se manche en su casa. Sí, sí, así. De a poquito vamos a ir saliendo. Pero ya así queda. Ahí está. Para los que nunca vieron cómo quedaba eso que ustedes ven en el fútbol. Mira, Marcia, ahí tiene el 10. El 10 de Maradona en la otra pelota. ¿Cómo queda terminado? Por ahí los chicos. ¿Cómo está la duda? Mira. ¿La dueña de la plancha cómo está? Bien. ¿Pero qué? ¿Es la de tu casa? Sí, es la de mi casa. ¿Y después de la llevaba? No, la dejo, no la uso, pero... No, 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 soy de plancha poco. Hay muchos ahora que planchan, no, planchan, ¿está bien? Sí. ¿Está bien? Pues la tenías al vicio ahí. La tenías al vicio y bueno, necesitábamos justamente para esto. Y le digo, bueno, yo tengo la plancha en mi casa, ¿servirá o no? No, les digo, pero bueno. Y gracias a Dios, no sirvió. Freddy. Ahí está, la dueña de la plancha. Sí, díganme. ¿Y cualquier sublimadora les viene bien o alguna en especial? Porque por ahí, viste... ¿Hay alguna dando vuelta? Sublimadora, por ejemplo. Más o menos tienen visto qué es lo que les vendría bien, porque... No sé, no tengo idea de sublimadora, pero... ¿Se pueden? A ver. Sí, la de una cuadrada. ¿La cuadrada? Es una cuadrada que viene y que pone, digamos... A calor. Claro, para sublimar, digamos, buzos. Es como los buzos, la plancha. Sí, la plancha. Esa. Ah, ahí está. Es la plancha para... ¿Con eso estamos, maestro? ¿Usted es ingeniero? Sí, creo que sí. ¿Creemos que sí? La plancha grande, sí. Bueno, en el trabajo, mientras te veo con la aguja, la lesión típica siendo pelota... ¿Y te lastimas qué? Sí. Te pinchas con la aguja, sin querer, pero bueno. Claro. Pasas y sin querer te clavas, te vas con todos los dedos. Los dedos se van... Se van curtiendo. ...con dolor, pero... Haciendo fuerza para seguir cosiendo. Muy bien. Como todo oficio tiene su secreto. Exactamente. Sí. Le sale perfecto. La verdad es que yo no había visto nunca... Miren cómo va... ¿Cómo va? ¿El hilo de qué? ¿Como de un nylon? No, no. Es hilo... Encerrado. Hilo encerrado. Encerrado. Encerrado, sí. Bueno. Ahí estamos. Vamos a ir cerrando. Quiero hablar con la encargada del Instagram de marketing. Permiso. Freddy. Vamos para allá. Vamos para acá, para este lado. Sí, Fede. Ahí en el patio, ¿hay un arco, algo para probar las pelotas? No, pasan... ¿Cuántas líneas de colectivos pasan por acá? Dos. Dos, no. Y pasan fuerte los colectivos, así que no, no. No, no, no. Perdemos una, ¿no? No lo puedo probar. Lo que sí cuesta mucho también mantener en la zona los potreros. ¿Quedan canchas? ¿Cuántas canchas quedan acá en la zona? Y tenemos una que está ahí en la favela por Costanera. Sí. Bueno, hace poquito inauguraron acá la del centro vecinal. Y no, esas creo destacó nomás. Bien. Bueno, ahí vamos. Así que esas son las canchas cerca. ¿Cuántos seguidores vamos? 4.599. Ay, bueno. Antes de finalizar el programa, yo creo que vamos a llegar a los seguidores. Sí, claro que sí. Arroba, no se mancha pelotas. Chicos, son increíbles. En serio. Cuente con nosotros para que lo que les haga falta. Gracias por poner el nombre del barrio en la marca. Es algo muy lindo que tienen ahí en la pared. No se mancha. Fábrica de pelotas San Ignacio. Claro. Y a toda la gente de Belville. La gente de Dale Más. Si quieren invitarlos porque no conocen una fábrica de pelotas. Es increíble. ¿Nunca fueron tus queridos a Dale Más? Sí, nos encantaría para aprender un poquito más y para que nos cuenten el secretito, digamos. Para seguir perfeccionando. Muy bien, muy bien. Pero que entre nosotros, Dale Más. No, quédense. Yo tengo amigos en fútbol infantil que vamos a hacer la conexión ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, digamos cuál es mejor si la he hecho de ustedes, pero yo le tengo feo de ustedes. Gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Les vamos a mostrar en Instagram para los que quieren el número de teléfono. No, ¿vieron donde dice contacto? Ustedes no solamente entran, lo siguen, sino que van a contacto y ahí abajo aparecen todas las formas de contacto. Ay, perdón que te mueva, Pepe. Ahí está el número de teléfono para que se puedan comunicar con ellos. Todavía te estamos escuchando, Freddy, por las dudas y avisos. Ahí te liberamos a la Juli. Ah, ¿por eso? Sí, miros. Porque, no, es que tengo a Julieta acá y a Gina, me dijiste. Y Gina acá de este lado. Entre las dos, la estoy pasando bomba. ¿Cuántos seguidores? 5.200. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!